Señor Llamazares, dígame sí o no, ¿usted quiere un acuerdo, una alianza con Podemos? ¿Un sí o un no para empezar? Este acuerdo no, no lo quiero. ¿Por qué este no? Yo un acuerdo oportunista... Si todavía no hay acuerdo, digamos que esto es un principio, un inicio de conversación, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no le gusta por dónde van las cosas? No me gusta porque no hay... Mire, le recuerdo la época del acuerdo con Almunia. Aquel acuerdo con Almunia fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Pues porque no hubo un proceso de coincidencia ni de unidad, sino únicamente puro oportunismo electoral. Pues en este caso es un oportunismo electoral, además asimétrico, porque beneficia más a Podemos que a Izquierda Unida, que ha hecho un buen papel en el proceso de negociación, y porque por otra parte no es una coalición. Es lo que llaman ellos una nueva forma partido, que lo que hace un partido instrumental, lo que hace es eludir, discriminar las siglas de Izquierda Unida. Por tanto, es una disolución de Izquierda Unida en la candidatura de Podemos. Señor Llamazares, no quieren sopa de siglas, sopa de letras políticas. No sé si coincide con... Solo les valen las suyas. Bueno, parece que en esa línea está... Es evidente, no hay coalición política, hay estrategia del salchichón desde el punto de vista territorial, y volvemos a la casilla de partida. Señor Llamazares, explíqueme lo del salchichón. Voy por Cantabria, pero no voy por La Rioja, y vas por Castilla y León, pero no vas por Castilla y La Mancha. No hay un acuerdo de carácter estatal, no hay una voluntad de acuerdo y de reconocimiento del conjunto de Izquierda Unida, y tampoco se reconoce Izquierda Unida con su propia identidad. Cuando se dice sopa de siglas, no se excluyen las siglas de Podemos, se excluyen las de Izquierda Unida. Por tanto, vuelvo a decir lo mismo, es la crónica de una disolución anunciada, que empezó con la confusión y la humillación de las elecciones anteriores, continuó con el veto al grupo parlamentario de Izquierda Unida, y ahora pretende de nuevo un acuerdo asimétrico, oportunista, que beneficie a Podemos, pero que no beneficie a Izquierda Unida. A ver, señor Llamazares, claro, asimétrico. Ellos tienen 69, con las confluencias, ustedes tienen dos. No estoy hablando de equivalencia, estoy hablando de dignidad, estoy hablando de reconocer a la otra fuerza como una fuerza política, no como una raja de un salchichón que se puede aceptar o no aceptar. Creo que eso es la cuestión. Por tanto, si aceptas a otra fuerza política, aceptas que la identidad de la coalición es simétrica, Podemos-Izquierda Unida, o Podemos en común-Izquierda Unida, y aceptas, por otra parte, también relacionarte con Izquierda Unida en una negociación seria de programa y de puestos luego en las listas. Hasta ahora eso no es así. Sí, pero eso es, de nuevo, un señuelo, ¿no? Antes fue el señuelo de asalto a los cielos, y sin embargo no se ha querido asaltar el cielo, se ha podido, pero no se ha querido, no se ha querido apurar la negociación al máximo para dividir a la derecha y dejar a Rajoy fuera de la Moncloa, y ahora se dice que el absurdo es conseguir sobrepasar al Partido Socialista cuando en realidad ya no es el modelo bipartidista el presente, sino es un modelo cuatripartito, ¿no? Por tanto, yo creo que es un magro resultado para una estrategia política y un magro objetivo para la disolución de Izquierda Unida. Si fuera para cambiar el país, si fuera para un giro a la izquierda en la política del país, merece la pena muchos sacrificios, pero únicamente para medirse con la otra fuerza de la izquierda y saber quién es la fuerza socialdemócrata mayoritaria, yo creo que para eso no merece la pena. Cada uno debe presentarse con su identidad, ganar sus diputados y luego cooperar para una política de izquierdas.